La Virgen Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Recogido tu rebaño ¿A dónde vas más por sitio? Voy a llevar a cortar Con mi burrito sabanera no hay camino de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Con mi burrito sabanera no hay camino de Belén Con mi burrito sabanera no hay camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben a ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver al Dios nacer Los peces en el río por ver al Dios nacer Los peces en el río por ver al Dios nacer